Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a una emisión más de la entrevista Y el día de hoy tendremos un invitado muy especial Ya que el óvalo potosino tendrá actividades y arrancará motores este fin de semana Ya que continúa pues esta marcha de la NASCAR México por San Luis Potosí Pero antes quiero saludar a nuestro columnista de deportes, Hugo Cárdenas Hola Hugo Hola Fer, buenas tardes también Vamos a estar platicando con un invitado muy especial el día de hoy Que tal vez no nos pudo acompañar en el estudio Pero nos acompaña de manera virtual En estas épocas es algo muy común y algo que nos funciona demasiado Estamos todas ahora de vacancia de un clic Y sin más voy a presentar a nuestro invitado Que es un campeón, campeón de NASCAR en Novatos 2019 Ahora regresa a San Luis Potosí Y ahora ya no se le puede considerar un novato Ya tiene su recorrido Y con ustedes Jake Cosío Hola Fer, ¿cómo están? Bien, gracias Contento de estar aquí una vez más con ustedes Y bueno, gracias por los halagos Y sí, tienes razón Ya no estoy un novato Es mi cuarto año en la máxima división Y bueno, nos ha dado bastantes frutos Hemos trabajado mucho Para llegar a donde estamos Y bueno Llegamos a una de las pistas más peculiares del calendario San Luis Potosí en el superóbalo potosino Pista de media milla La más corta de la temporada Con diferentes retos Así es que vamos con todo Jake, ¿cómo ha sido este recorrido que ha realizado En lo que va de la temporada? Vienen de Puebla Van hacia Monterrey ¿Cuáles son los retos que tienes principalmente Pues aquí en San Luis Potosí Para concretar precisamente? Pues mira Fer San Luis siempre es un reto El tráfico dentro de la pista Es bastante Bastante fuerte todo el tiempo Así es que hay que sortearlos Calificar Tener una muy buena calificación Ya que eso A la hora de la carrera Te va a dar Mucho mejor Temperatura Los coches juntos Se calientan demasiado Sufren los frenos Sufren los motores Las llantas Todo Entonces La calificación es fundamental Es Literal Es crítico Arrancar bien adelante Y bueno El año pasado Tuvimos una calificación buena Con un octavo lugar Creo que tenemos el ritmo Hemos tenido buenas actuaciones En San Luis Lamentablemente No sé qué trae la pista conmigo Pero En 2020 La primera carrera Que se corrió sin calificar Arrancamos 25 Y ya veníamos Séptimo Sexto Y un balancín del motor Y la segunda Que fue Califica octavo Un contacto Nos deja sin posibilidades De nada Así es que Te digo Hay que estar en el momento Adecuado En la pista Bueno Bueno Jake Nos comentabas Que se te había complicado Un poco Esta pista ¿Cuál sería La estrategia Que tú y tu equipo Están preparando Para esta próxima carrera? ¿Es un poco conservadora O Tienes planeado Arriesgar un poco? Más bien Pies de plomo O sea Si tenemos que arriesgar Pero hay que saber El momento Donde arriesgamos La carrera es bastante larga Son 200 vueltas 240 me parece No vale la pena Arriesgar en la primera parte De la carrera Ya que no ganas nada El punto es Tener un coche entero Fresco Lo más posible Hasta faltando 20 o 30 vueltas Que es donde en verdad Empieza la carrera Pero antes De todo eso Es un reto Sobrevivir Te repito San Luis Es una pista Que Siempre hay muchos contactos Somos 40 coches En la pista Media milla Los tiempos Están muy pegados Rebasar es difícil Así es que Tenemos que Encontrar ese ritmo Y ser un potosino Por otro lado Respecto a la afición Ya te ha tocado Conocer a los potosinos Lo aguerrido Que podemos llegar a ser ¿Cómo te han recibido? No es la primera vez Que vienes a San Luis Potosí También ¿Qué esperas De ellos? Mira La verdad es que Tengo bastantes seguidores En San Luis Buenos amigos La afición Potosina Siempre apoya A los equipos locales Al Team GP La verdad es que Son muy buenos colegas Buenos amigos Los drivers De todo el equipo En general Land Motorsports También Buenos compañeros Y bueno Tengo mis seguidores Allá en San Luis Que la verdad Les mando un fuerte saludo Siempre se preocupan Por ¿Por cuándo vamos a San Luis? ¿Cómo nos trata San Luis? Y la verdad es que Eso es padrísimo Y lo más padre Es que tenemos siempre Lleno total Lleno total En todas las pistas Eso para nosotros Es súper importante Jake sabemos que Tu familia Está dedicada Prácticamente A estar lleno En el automovilismo ¿Qué se siente Ahora que Tienes a tu hermano Compitiendo contigo También a la par? La verdad es que Es muy padre Es muy grato Es el resultado De lo que hemos luchado Durante muchísimos años Demostrando Que tenemos La capacidad De competirle A tú por tú A quien sea Demostrando Que cualquiera Puede lograrlo No importa Si tienes dinero O no tienes dinero Si Sea lo que sea El punto es que Si nosotros pudimos llegar Que venimos de abajo Creo que cualquiera Lo puede lograr Así es que Es el mensaje Que los hermanos Cosío Brindamos a la afición A la gente que nos sigue Y a la nueva generación Es que Quieren ser pilotos Pero pues Estando ahí Puedes lograrlo Con la perseverancia Precisamente El mensaje Que se le da Pues a todos Esta juventud Que anhela Un sueño Como el que tú Conseguiste Que sería Que le dirías Que le recomendarías Incluso Por donde acercarse Por donde tú Labraste este camino Para llegar hasta donde estás Ya tras 17 años De carrera Pues mira Obviamente Las oportunidades Son más fáciles Donde hay carreras Y aquí en la Ciudad de México Tenemos autódromo Y hay varias categorías Pero yo lo que les recomiendo Es que se acerquen a equipos Que se acerquen a pilotos Que busquen la oportunidad De participar en un equipo No es fácil Porque no todos Tienen la oportunidad De brindarte Un lugar En un equipo Por los temas De los costos Los viáticos De la logística Pero que si en verdad Te guste No importa Cuántas veces Te digan que no Es Perseverar Y resistir Esa es la clave Esa es la clave Es lo que yo hoy día Me he dado cuenta La perseverancia El insistir El persistir Pero jamás desistir Entonces Yo lo Yo lo peleé Muchos años de mi vida Estoy hablando de 10 años Esta oportunidad Y bueno Hoy en día Me doy cuenta De que toda esa perseverancia Y esa paciencia Del estar ahí Picando piedra Picando piedra Picando piedra Me ha pagado Muy bien La vida Entonces Estuve dispuesto A perder todo A darlo todo Y hoy en día Puedo decir gracias Pero gracias A que fui Constante Que fui Aguerrido Entonces eso Es el consejo Que le doy a tal De los chavos Y no nada más Para ser piloto En cualquier profesión Que ellos quieran Lo pueden lograr Probablemente En estos momentos Jake Te encuentras En una posición En la que Precisamente Puedes ser Un modelo A seguir Para la juventud Pero cuando tú Empezabas En este rubro Tenías también Una figura En la que Querías Seguir O fue más Algo Que surgió Del núcleo familiar O cómo surgió Esta paciencia Pues fíjate Que no No tuve como Un modelo a seguir Sino En general La profesión O sea En general Ser piloto Porque yo Conozco a todos Los pilotos De los últimos 15 años 18 años Entonces Para mí Fue muy normal Estar con ellos Entonces Aprendí mucho De muchas personas De muchos Miembros De equipo De pilotos Fui spotter También Así es que La visión Que tú Es Quiero estar Arriba De un coche De esos Quiero demostrar Quiero demostrarme A ver si soy capaz De llevarlo Como ellos Y afortunadamente Y afortunadamente Tuvimos la capacidad Lo logramos Y bueno pues Competirle a Tú por tú A pilotos Como Rogelio López Como Rubén Robelo Como Rubén García Que son Pilotos Top of the line Para mí Es muy grato Porque Es cuando dices Yo nací Para ser piloto Entonces No hay nada Mejor que eso De una pandemia Que pues Cambió Y transformó Muchos rubros Muchas vidas ¿Qué tanto fue El impacto Que generó Pues En ustedes En ustedes Los pilotos Los competidores En tanto El rendimiento Como pues Las carreras Indicabas Quien San Luis Potosí Por lo regular Tenemos un lleno total Pero pues Con ese tiempo complicado Que se vivió Por el COVID ¿Cómo fue El impacto Que sufrieron Ustedes? Pues Creo que Todo el mundo No nada más Nosotros En lo personal Tuvimos que parar Medio año Por cuestiones De COVID Las marcas Que represento Decidieron parar Y no me quedó Otra más que apoyar A pesar de que Tuve que sacrificar Muchas cosas En el tema personal Porque yo soy Piloto Y me dedico a ser piloto Y yo vivo esto Entonces Fue difícil Fue difícil el sacrificio Pero la recompensa Es poder estar Menos más con ellos ¿No? El 2020 Fue bastante duro Tuvimos 2021 Muy bueno Cerramos 2022 Se incorporó Meta Exchange Capital A toda la temporada Que la verdad Estoy un agradecido Con todos los directivos Con todo el equipo De esta gran empresa Que se preocupa Por ser de los mejores Y quieren que yo sea El mejor Y tengo que demostrar En la pista Pero te digo Es sacrificar En algún momento Y la recompensa Viene después Pero tienes que estar ahí Yo pude haber dicho No, pues ya no voy a correr Porque no tengo los recursos Y ya Pero resistí Y logré estar En el momento Indicado En el lugar adecuado Por último Jay ¿Qué esperas En esta competición? Ya que Como sabemos Es la mitad De toda la temporada Es la sexta La sexta carrera ¿Qué esperas En este En este circuito? ¿Qué dan entre Los primeros cinco? ¿Qué dan entre Los primeros diez? ¿Cuál es tu meta? Y otra cosa También sabemos Que en tus redes sociales Eres muy activo Invita a la gente A que te siga Pero también invítalos A que vayan a verte En la carrera Veamos que de repente Regalas un poquito De souvenirs ahí Haces algunas dinámicas Para interactuar Que te gusta Estar en contacto Con la gente Sí, me gusta mucho eso La verdad es que Nosotros los pilotos Nos vemos a la A la afición Me pueden encontrar En Instagram Facebook Twitter Y ahora TikTok Como Jake Cosío J-A-K-S-O-S-I-O Y bueno Invitarlos a la sexta fecha Del campeonato Nascar México Series Y sigan al auto Número 51 De Chevron Havolin Meta Exchange Dow G-Range Usana A este A este eje Del calendario 2022 Chau La entrevista Jake Te damos la bienvenida Aquí a San Luis Potosí Y pues esperamos Que todos los potosinos Incluso De alrededor Del estado Se vengan A disfrutar De esta fecha Nascar Aquí en San Luis Potosí Y Insisto Queda abierta también La puerta Para próximas Entrevistas Que nos acompañes Y que nos platiques De cómo va tu trayectoria Precisamente Pues en este tema De las carreras chicos, para mí sería un honor estar ahí en el foro tendremos otra visita a San Luis y planearlo para poder estar ahí con ustedes y poder platicar mucho más al gusto y conocerlos les mando un fuerte abrazo, gracias a toda la gente que nos ve síganme en las redes sociales, voy a regalar gorras de Chevron de Javelin, de MetExchange inclusive unas de Jake Cosillo, un número 51 lo van a ver el próximo domingo aquí en San Luis Potosí, estén atentos también de sus redes sociales para que informe estas dinámicas que podrán generar yo también les agradezco habernos acompañado esta noche y sigan por favor también al pendiente de las redes sociales de CN13 muchas gracias también Hugo gracias Fer, nos vemos el domingo en la carrera muchísimas gracias, también un agradecimiento al equipo de producción que está detrás de cámaras y que nos está ayudando a hacer posible esta entrevista esperemos que Jake nos pueda acompañar en una futura ocasión aquí en el estudio y insistimos quédense pendientes de todas las noticias que ocurren aquí en CN13 Noticias nos vemos en el próximo video